¿De qué parámetros depende el recubrimiento nominal de la armadura? El recubrimiento nominal de la armadura es la distancia entre el paramento exterior de una sección de hormigón y la primera armadura que encontremos, que normalmente acostumbran a ser los cercos. ¿De acuerdo? Con lo cual la instancia más pequeña que encontremos de la armadura aquí es el recubrimiento nominal. Es un parámetro esencial para la durabilidad de las estructuras y este recubrimiento nominal se define como un recubrimiento, la suma de un recubrimiento mínimo más una tolerancia de ejecución. ¿De acuerdo? Los separadores van a venir definidos por el recubrimiento nominal. La tolerancia va a depender de las condiciones de ejecución y en general va a ser 0 para el caso de elementos prefabricados con control intenso de ejecución, 5 milímetros en el caso de elementos ejecutados in situ también con control intenso de ejecución y 10 milímetros para el resto de casos. Sin tratar de generalizar demasiado, en prefabricación estaríamos normalmente en el caso de 0, en obra pública que se acostumbra a hacer control intenso de ejecución estaríamos en una tolerancia de 5 milímetros, mientras que en edificación se acostumbra a hacer un control normal de ejecución y estamos en una tolerancia de 10 milímetros. ¿De acuerdo? Y ahora falta definir el recubrimiento mínimo. El recubrimiento mínimo es el que hay que garantizar. ¿De acuerdo? Siempre esta distancia tendrá que ser superior al recubrimiento mínimo. Lo que pasa es que si el control no está exhaustivo, las armaduras pueden combar y siempre garantizaremos el recubrimiento mínimo, pero el separador lo definiremos con el recubrimiento nominal. ¿De qué parámetros depende el recubrimiento mínimo? Depende de varios parámetros, entre ellos la vida útil. Cuanto mayor sea la vida útil de proyecto, mayor será el recubrimiento mínimo. Generalmente, por ejemplo, la instrucción en vigor actualmente nos da recubrimientos para 50 años de vida útil o para 100 años de vida útil. También depende de la resistencia característica del hormigón. Cuanto mayor sea la resistencia característica del hormigón, menor será el recubrimiento. ¿De acuerdo? Porque la durabilidad será mayor. Cuanto mayor es FCK significa que tenemos mayor cemento, que tenemos menor relación agua-cemento y, por lo tanto, una menor permeabilidad del hormigón. Con lo cual, si FCK sube, el recubrimiento mínimo baja. ¿De acuerdo? Si la vida útil sube, el recubrimiento mínimo, en este caso, sube. ¿Otros parámetros? Pues será el tipo de cemento. El tipo de cemento, por ejemplo, para ambientes normales, no demasiado agresivos, si utilizamos un cemento CEM-1, los recubrimientos son menores. ¿De acuerdo? Pero para otros tipos de ambiente, por ejemplo, el ambiente marino, pues si utilizamos hormigones especialmente pensados para el ambiente marino, como puede ser un CEM-3A, por poner un ejemplo, nos va a dar recubrimientos más pequeños. ¿De acuerdo? En función del ambiente y el tipo de cemento, tendremos mayor o menor recubrimiento. Bueno, aquí básicamente tenemos los parámetros más importantes y es esencial siempre en los planos de estructuras establecer el recubrimiento nominal para los diferentes tipos de elementos. Muchas gracias por vuestra atención.